Esta muestra es de una convocatoria que sucedió el año pasado, donde se presentaron proyectos de todo el país, desde El Dorado hasta Ushuaia, tenemos proyectos, y la idea acá en el MAC es mostrarla desde lo que conocemos, nuestra querida laguna, mostrar este humedal más próximo, que fue la idea que convocó a todos los demás proyectos. Las personas enviaron dispositivos interactivos, enviaron videos, enviaron fotografías, también fueron invitados artistas que no están dentro del proyecto, pero que son parte de nuestra comunidad, como Mariana Reyes, que hizo este mural hermoso. Va a haber varios videos, va a haber un dispositivo donde es un libro que tiene distintos puntos y te van dando el recorrido que hizo varias personas. Hay murales explicativos como el que tengo acá adelante, que cuando lo vean está muy hermoso. Hay otro que es un archivo, hay una persona que se dedicó a buscar fotos en la historia del lugar, cómo era antes. Hay un proyecto muy hermoso que es Jaueyes, que muestra en humedales que fueron formados por pueblos originarios, que tienen muchos años. Entonces esos humedales trabajaron todo el tiempo con este pueblo y el pueblo los cuidó. Es muy hermoso también. Uruguay también tenemos un humedal. Así que es video, instalación, mural, instalación de sitio específico. Hay mapas, se rescataron mapas de lo que fue el proyecto Pranamedio. Ese Pranamedio que mapeó el humedal para inundarlo. Todas esas islas eran para ser inundadas. Ese proyecto fue suspendido por la acción intensa de ambientalistas de aquella época. Entonces también están presentes para ver las intencionalidades. El mensaje es visibilizar esta conexión que tenemos con el humedal cercano. Que el humedal, si miran, invito a que miren el significado del sitio Ramsar, de lo que es un humedal, ahí Ramsar da un significado muy amplio. Todo lugar que tiene agua, aunque tenga épocas de sequía, porque hay lagunas que se transforman en un salar en su época de sequía, es un humedal. Es un humedal, está vivo, es un ser vivo que tenemos que comenzar a cuidar. Que se ha mirado a través de nuestra historia como un lugar o que molesta, como en la zona de la costa donde se ubican absolutamente todos los basurales, o para sacar, porque esa era nuestra mirada. Ahora tenemos que comenzar a cambiar nuestra mirada y ver cómo es su vivir para nosotros acompañar y vivir amorosamente en ese lugar. Gracias.